Saliendo de Maquena un rato antes que salga el sol Yo no tengo GPS pero tengo mucho amor También tengo algún defecto pero hay uno que es peor Es que escucho por la boca acércate corazón Háblame, 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 háblame por favor Como siempre dice Axel cuando pierde la razón Oh nunca es fácil, oh ya lo ves Es que no se conforma, sabe que puede doler Nacimos ocho hermanos y de todos fui el menor Mi viejo venía poco si no éramos veintidós Hoy no vive ninguno y no es que yo sea el mejor Solo tengo algo de suerte y olfato de predador Duermo con un ojo abierto y confío en mi intuición Tengo dientes afilados listos para el mordisco Con un ojo nunca es fácil, oh ya lo ves El que no se conforma sabe que puede doler Si no se da, con obstinación Si no se da, no hay absolución Si no se da, podes ser el rey Pero al día siguiente, como con su piel Con tentación, emoción, ilusión, devoción Devorás lo que un día dejé Con tentación, emoción, ilusión, erección Engullís lo que un día dejé Nacimos ocho hermanos y de todos fui el menor Mi viejo venía poco si no éramos veintidós Por lo que es fácil, oh ya lo ves El que no se conforma sabe que puede doler Y va a doler Si no se da, con obstinación Si no se da, no hay absolución Si no se da, puede ser el rey Pero al día siguiente, como con su piel Si no se da, cruzando el dolor Si no se da, ya basta mejor Si no se da, te quieren dormir Tirando en mi cama, me di cuenta que Si no se da, con obstinación 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 Gracias por ver el video.